Sale pues de los corriones que traemos por ahí Su grupo recién llegado, acompañado de nuestros amigos Los Valiosos Claro que sí, vamos a complacer Ahí le mando un saludazo hasta Sinaloa Un fuerte abrazo, como no, con Papichu Estoy pisteando con mis amigos Mis camaradas que andan conmigo Yo no le busco, despiesa el gato Y no me enredo con ningún trato Y ando tranquilo, así me paseo En Villa Juárez, ahí me pisteo Con una bala o con un orteño Con los chirrines o en el estéreo Soy muy tranquilo y muy amigable Donde me paro, las puertas se abren Saben quién soy y de dónde vengo Y si digo algo, yo los sostengo Traigo palabras, las de un ranchero Tengo a mis hijos, son herederos Soy Lucio Ayón, un ganadero Tengo a mi madre que está en el cielo No estoy tan viejo, viejo en los cerros Y todavía siguen enverdeciendo Yo voy a darle gusto a la vida Cada segundo, disfruto el día ¿A quién estimo y está conmigo? De buenas y malas, hombre decidido Pocas palabras, por tal amigo El barbadido de quien es Diego Mando un saludo a un buen amigo De mi compadre, quito les digo Y que se traigan a los monarcas Los sin amigos son mis preferidos Si estoy contento, me echo unos botes Si ando yo alegre, me aviento al borlote Porque yo soy el señor Ayón Trato de vivir la vida en mí Gracias por ver el video